Música Pues bienvenidos amigos a este documental que estamos haciendo para todos ustedes a través de Cachorro Producciones y Promociones Hemos ya llegado sudando la gota gorda hasta el bonito municipio de Tlapehuala, Guerrero La cuna del buen sombrero Hoy estamos llegando precisamente a esta sombrería que hoy nos abre las puertas para poder llegar a llevarles a ustedes las mejores tomas a través de este tu canal Un canal que has hecho a lo largo de muchos años y que anda rotativo en muchos lugares De verdad que nos estemos muy contentos de llegar a Palmares de Guerrero aquí en Tlapehuala, Guerrero Acompáñenos, acompáñenos a ver y a conocer un poquito de cómo es que se hace este trabajo Con cariño verdadero le dio ciencia a Tlapehuala Ay, 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 Tlapehuala lucido Ay, 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 Tlapehuala lucido Estamos recapitulando a grandes rasgos el día de hoy en este bonito taller de sombreros Un taller tradicional aquí en el municipio y nos estemos muy contentos de poder saludar a todos los muchachos, a todos los profesionales que han estado trabajando Ya vimos cómo es que se le está poniendo el ojillo, se está haciendo el planchado, se está haciendo el moldeado Y bueno, pues ahorita ya el maestro artesano del sombrero y de la palma del tejido Pues está colocando también lo que es el acabado, ¿no? Ya en el diseño de este sombrero que le ha dado identidad a todo el estado de Guerrero Pero también a toda la república mexicana que se ha visto andar hasta en los Estados Unidos, ¿no? Un gusto saludarlo, señor, ¿cómo se llama usted? Soy en Santa María Entonces, Santa María, ¿cuántos años ya de ser artesano del sombrero? En todos los partidos, porque ya tenemos su razón, así como ha tenido, ya no lo hacemos en la tallera Vemos que en el taller está haciéndose mucha producción, hay mucha venta, hay mucha demanda de esta artesanía, ¿me dice? En la temporada de cuaresma, la temporada del sol es fuerte, se ve en el sombrero Y platicando, a lo mejor adentrándonos en el orgullo de ser calentano, en el orgullo de ser la pehuala y ser maestro en el arte del sombrero ¿Qué se siente? Platíquenos así como... ¿Qué es lo que siente? Que diga... Es una tradición que por muchos años hemos guardado en el sombrero Estamos aquí en el sombrero, lo hemos trabajado desde los tiempos de la barca 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 de 1910, 1902 Entonces ya, también sigo trabajando esto, ya se han hecho familias Hay gente que viene aquí, se cumple el sombrero y andan haciendo maestrías por el sombrero, por el nombre, por el nombre, por el nombre Y es parte de la tradición de estar haciendo un sombrero y estar escuchando las pehualas lucido o los hombres calentanos Si, se anima uno más a trabajar Bueno, Héctor, pues me da muchísimo gusto y disculpe si le estamos quitando un poquito su espacio Hoy venimos de visita a través de Cachorro Producciones Nos andamos metiendo por donde quiera Conociendo a grandes amigos y haciendo también llegar a ustedes o los pormenores de toda esta gente que diariamente trabaja Para poder que ustedes estar luciéndose como un buen caballero calentano O llevando o portando este orgullo que toda la tierra caliente, todo el estado de Guerrero Ya no es mi identidad Muchísimas gracias Pues aquí estamos, cuando gusten Aquí estamos produciendo sombreros Aquí a un costado del Zócalo, de la Pehuanda Aquí estamos Muchísimas gracias por estar y seguir viendo nuestro video Gracias 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 Gracias